Amigos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, como ya saben yo soy Atanel Canon y hoy estoy muy emocionado porque este es el primer video que grabo de Saltillo después de mi viaje por Perú los que me siguen en Instagram saben que estuve de viaje por este país durante 14 días si aún no me sigues en la descripción te dejo el link para que vayas a ver todas las fotografías y los consejos que te doy por si tú quieres visitar este gran país y bueno, hoy te traigo un video muy interesante, ya que en Saltillo hay muchísimos museos así que vine al centro de la ciudad para recorrer los que se encuentran en esta zona y mostrártelos creo que invertir en museos es algo muy chido y muy interesante, vale muchísimo la pena así que bueno, vamos a darle ¡Gracias! 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 Bueno, y el primer museo que vamos a visitar este día es el Museo de los Presidentes de Coahuila que se encuentra en la esquina de la calle de la Fuente con la de Bravo vamos a conocerlo este museo está dedicado a los presidentes de México que nacieron en el estado de Coahuila como lo son Francisco I. Madero, Roque González, Eurelio Gutiérrez, Menustiano Carranza y la entrada es totalmente gratis, está muy muy bonito, la verdad sí te lo recomiendo algo que está muy chido y que encuentras luego luego entrando al museo es la primer banda presidencial que utilizó Guadalupe Victoria es la original y fue donada por alguna de sus descendientes a este museo está muy chido porque es la original y se encuentra en este museo así que es lo primero que te encuentras a lo llegar bueno, ahora estamos sobre la calle de Hidalgo estamos en el Museo de la Revolución por fuera se ve muy chido creo que por dentro va a estar muy muy bueno así que vamos a conocerlo bueno, en este museo como su nombre lo dice vamos a encontrar toda la información acerca del porfiriato de su reelección, de cómo era su gobierno donde los trabajadores no tenían derecho donde cualquier aquella persona que estuviera en contra de él era mandada a asesinar de inmediato y también encontraremos la información sobre la revolución maderista cómo inició y cómo fue el camino de Madero para llegar hasta lo que fue la revolución me ha gustado mucho las escenografías que están en este museo son muy interesantes el costo es totalmente gratis y bueno, creo que vale mucho la pena venirse de una vuelta no son recorridos largos, son recorridos cortos pero que de verdad obtienes mucha información y es demasiado interesante wow amigos, estamos en el patio central de aquí de Hidalgo de la Revolución que está muy bonito y está aquí arriba un aeroplano creo que se llama aeroplano no tiene motor así que no sirve una avioneta es como un aeroplano y está muy bonito la verdad es que no sé explicarles de qué se trata porque no tengo guía por la pandemia no hay guías pero como quiera está muy bonito venir a ver esto está súper bien vengan a verlo wow amigos, aquí abajo está una representación de cuando se firmó el plan de Guadalupe con Venociano Carranza y sus amigos y esa es la mesa original donde se firmó de hecho la mesa está firmada entonces está muy chido este museo amigos, en este momento me encuentro en la plaza de armas atrás de mí está el palacio de gobierno donde está el museo del palacio que es nuestro siguiente museo a visitar así que vamos a darle bueno ahora me encuentro en el museo del palacio que se encuentra dentro del palacio de gobierno está muy muy interesante y muy bonito dentro de ahí van a encontrar muchas exposiciones sobre todo las que más llaman la atención es al principio donde te explican el proceso y la evolución que tiene el palacio de gobierno en sus distintas remodelaciones a lo largo de la historia también vamos a encontrar la historia de cómo está dividido políticamente el estado de Coahuila y una que a mí me pareció muy muy interesante que me ha gustado muchísimo es la historia de cómo se desarrolló la batalla de la angostura esa guerra donde Santana combatió contra los estadounidenses y perdimos territorio nacional bueno ahí te la cuentan todo está muy muy interesante aquí hay unas chicas que te dan todo el recorrido se portan súper bien te explican todo bien no tiene ningún costo y bueno creo que vale mucho la pena visitarlo por ahí a los policías al principio cuando llegué se portaron un poquito raros como que vieron que traía la cámara me hicieron muchas preguntas raras que creo que eran algo innecesarias pero bueno me dejaron pasar aquí estoy y bueno vale la pena vengan a visitarlo y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno Y bueno, ahora me encuentro sobre la calle de Allende para visitar el Museo del Zarape y los trajes mexicanos, así que vamos a conocerlo. Miren, en esta sala vamos a encontrar las herramientas necesarias para la elaboración de un zarape, como lo es el telar, como tenemos el material para pigmentar la tela, que viene siendo como la cochinilla, el añil, entre otros productos naturales, porque hay que recordar que se pigmenta de forma totalmente natural, la rueca y todo lo que realmente se utiliza para aislar estos increíbles zarapes, que son un símbolo para nuestra ciudad. Este es el famoso zarape de fantasía, es el más difícil de hacer, de los más difíciles que llevan más tiempo y podemos ver el degradado de los colores, que se dice que fue inspirado en los atardeceres de saltillo, como se degrada el color del cielo, de un color más claro, de un color más oscuro, bueno, se dice que de esto fue inspirado para poder hacer este tipo de zarape que se llama zarape de fantasía de saltillo. Este museo se encuentra adentro de una de las casas más antiguas de todo saltillo. Y también cuenta con una exposición de trajes mexicanos de todo el país, está muy chido, está muy interesante, de hecho aquí está el trajecito que usa el niño de la canción de Movimiento Naranja, y bueno, la verdad está muy, muy interesante, hay un montón de cosas que ver y vale mucho la pena. La entrada es gratis, como les dije, y de verdad, no tardan el venido. La entrada es gratis, como les dije, y de verdad, no tardan el venido. El museo de artes gráficas, nunca he venido, pero la fachada me gusta sobre todo porque tiene este arte que ahorita les muestro, pero bueno, vamos a conocer de qué se trata este museo. Ya que este museo más sorprendido se ve demasiado, demasiado chido. Es un museo que está dedicado a José Guadalupe Posada, quien fue el creador de La Catrina. Toda la parte de abajo van a encontrar exposiciones dedicadas a él, y en la parte de arriba van a encontrar exposiciones dedicadas a artistas saltillenses. Esta que es la primera sala a la cual van a llegar, está muy interesante, van a encontrar maquinaria con la cual se imprimía anteriormente. Antes imprimir era todo un arte, hoy simplemente con una USB, una computadora y una pequeña empezora puedes imprimir un montón, un montón de hojas. Pero antes era todo un arte, y aquí van a encontrar la maquinaria con la que se hacía. Wow, hay un montón de diferentes estampados y publicaciones, diferentes artes bien, bien chidos. Me gustan mucho cómo están representados estos artes, estos diseños. Está muy bonito, un montón de calaveras, que era lo que a este artista le gustaba mucho. Y bueno, en este tiempo estamos en épocas de elecciones, de votos y todo ese tipo de cosas. Yo espero que cuando el nuevo presidente municipal esté activo, pues siga o promueva más este tipo de lugares. Creo que visitar el museo es muy importante, aprendes muchísimo, es cultivarte a ti mismo, es invertir en ti y en tu conocimiento. Así que ojalá podamos lograr una sociedad que se interese más por este tipo de lugares y que los mismos gobernantes, que las mismas autoridades, pues lo promuevan y los tengan siempre en las mejores condiciones para ser visitados. Y así sea tanto para turistas locales, saltillenses, mexicanos y también extranjeros. Porque algo que me ha dado gusto es que cuando te notas en la hojita de donde visitas el museo, he visto nacionalidades como Argentina, Venezuela y pues me gusta que más gente de otras partes esté visitando estos lugares, esté conociendo saltillo y espero que de verdad les esté gustando muchísimo. También en la calle de Victoria, justo frente al Museo de Artes Gráficas, se encuentra el Museo de Arte Taurino, que es un museo único en su tipo en todo México y cuenta con un montón de salas interactivas que te van a enseñar un montón sobre la tauromaquia y sobre las personas relevantes en la historia de este deporte que son de aquí del estado de Coahuila, que cabe destacar que son varias. Entonces, pues bueno, vamos a conocerlo. Bueno, en este museo vamos a encontrar una exposición de fotografías, cuadros y pinturas referente a este deporte y estatuas de estos animalitos que quiero aclarar y quiero decir muy profundamente que yo estoy totalmente en contra del maltrato animal. De hecho, no me gusta ver mucho ese tipo de pintura, de fotos. Sé que es un deporte que para mucha gente es muy tradicional, que para ellos les gusta, pero bueno, a mí nunca me va a gustar un deporte donde se maltrate a un ser vivo simplemente por gusto, por placer o por ganar algo. Entonces, bueno, yo estoy totalmente en contra del maltrato animal. Les estoy mostrando este museo porque es parte de este recorrido que estamos haciendo. Está chido, si lo quieren venir a ver, si lo quieren venir a conocer, si quieren conocer un poco más de esta tradición, de esta cultura, es válido. Como les digo, está chido, simplemente que pues a mí no me gusta eso, como les comento. Pero bueno, la entrada es totalmente gratis, las instalaciones están muy bonitas y pues nada más. Ojalá que vengan a verlo para que vean ustedes con los propios ojos cómo funciona este arte, cómo funciona esto que le llaman arte. Bueno, este museo también está dedicado a Fermín Espirnoza Armillita, que es considerado el maestro de saltillo en todo lo relacionado a este deporte de la tauromaquia. Entonces hemos encontrado un montón de historias y cosas referentes a él, así como también vestimentas y herramientas o utensilios que se usan para practicar este deporte. Bueno, ya vengo saliendo del Museo de Arte Taurina, estuvo entretenido y pues bueno, muy cerca de aquí se encuentra la Alameda Zaragoza y frente a ella el Museo del Normalismo. Si quieres ver el video que hice acerca de estos lugares, puedes entrar en la tarjeta que se encuentra aquí arriba, estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Me ha gustado mucho hacer este recorrido, creo que es muy importante conocer lo que tenemos aquí. Mucha gente no sabe los museos que tenemos en nuestra ciudad, las cosas que podemos llegar a ver y conocer. Entonces de verdad te invito a venir tú y conocer estos museos por tu propia cuenta, vale muchísimo la pena, son gratis. Están abiertos por ahora, de jueves a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Estoy seguro que te van a gustar muchísimo. Y bueno, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a este canal, dejar tu comentario, compartirlo, para que más gente pueda ver todo lo que tenemos en nuestra ciudad. Y como te dije, déjame en los comentarios que te ha parecido este recorrido. Si tú ya conoces algún museo o si quieres que visite alguno otro o si quieres que haga la continuación, la segunda parte de visita de los museos, déjamelo en los comentarios por favor. Y bueno, yo me despido, hasta aquí dejo este video y nos vemos en la próxima. Yo soy Otan del Canon y esto es De Saltillo para el Mundo.